Que nos ayude a poder conformar esta mesa en donde podamos trabajar objetivamente estos temas porque es un tema de preocupación para todos, especialmente para los trabajadores que están esperando una respuesta para evitar que se mezclen las cuestiones políticas porque la verdad que uno tuvo que escuchar al principio de la reunión conceptos y apropiación del trabajo que no es lo que corresponde. Y usted lo sabe porque nuestro gobernador el día de la sesión, el día del presupuesto, trabajó intensamente con sus equipos el artículo que logramos incorporar después de ese tratamiento, pero también es un tema que lo venimos planteando con mucha preocupación, a lo mejor no con los resultados que esperábamos por parte, ¿no es cierto?, de nuestro gobierno anterior pero creo que amerita poder trabajarlo de manera seria y sin estas especulaciones políticas de quién es el crédito y en eso creo que vos podés ayudarnos para que lo podamos hacer de la mejor manera posible y con una respuesta en definitiva para nuestra gente, para nuestros trabajadores que nadie los manipula, ¿eh? Yo te puedo asegurar que...